aquí estamos, Dios les bendiga el hermano Duque viene desde Georgia Atlanta a comer concha negra, no habíamos hecho vídeos porque hemos estado pero uy muchachos esto va a estar tremendo más de rato, le vamos a dar gracias a Giovanni y a su hermano que ellos fueron los que estuvieron con nosotros y miren ahora nos vamos a disfrutar, hay que dar el duque viene desde Georgia a comer concha, salsa negrita ¿Cuál quieres? ¿Cuál es chile? ¿Valentina? ¿La calcita picante? ¿La calcita picante? ¿Cuál quieres? ¿Ya tienes un lado? Ya está bueno, ya está bien Ya está bien Un poquito de esto para que ganes más grande Esto va a estar de maravilla De maravilla Esto es lo que se come en Florida, aquí con José No pues es que yo los traigo de allá No, yo los traigo de allá Y en otros están las comisotes esto es lo que se come en Florida, mi hermano Y están vivos todos los vídeos Están vivos, sí Están vivos La cabeza y las orejas se le movió una Se le moló la cabeza de una concha aquí. Ay la sal hermano, si no se quiera. Aquí adentro, si. Qué rico. Suave, suave, suave. Imagínense. Qué rico está esto. Está fresco. Qué rico. Qué rico. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué rico. Qué rana. No, no están grandes. Una vez. Y ya tienen días de estar ahí. Las cuida la verdad. Creo que se les olvidó la sopa. Vamos a comer. Ya tenemos la sopa. Vamos a darle la verdad. Qué rana. Vamos a darle la verdad. Qué rana. Vamos a darle la verdad. Y más limón. No. 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 nosotros le llamamos concha así que dios les bendiga a todos los hermanos y estamos compartiendo con el duco se vino desde atlanta cuando yo le dije que iba a estar ocupadísimo se trompezó, creo yo, ya mañana ahorita te llego, me dijo, una madrugada estos son hombres de guerra cuidado que este me hace un pellejo aquí como que le estivo a los hombres ya tengo que ir con el buste que a veces tiene un huesito a lo mejor uno lo pico que la máquina nos quebraba, ya te compramos una maquinita la compramos, ve que aquel lo cooperó también el hermano de giovanni hey roberto mira concha negra, concha negra papá y de verdad nunca, yo hubiera salvo ahora a traer otro coco ¿y quién le voy a traer un mil? ¿te voy a traerla? preparate que vamos a llegar yo voy a llegar a traerla qué rico esta ¿no le gusta el hermano usted? va a quitar el dios es único esto yo voy a ir para allá yo voy a ir a donde me la sacaron son caritas ahí va ahí son caras pero vale la pena porque ahí están sacadas que es trabajada para esto ay Dios, esto cuesta es que ellos nos estuvimos casi los cuatro o cinco estábamos acá con paciencia tu mejor con paciencia no, qué animal es esto qué animal es esto están vivas, se mueven se les moló una uña no se ha muerto no se ha muerto queso ay papá este video va a ir ahorita mire como me recibe mi hermano por el amor de dios como la ves con este hombre usted lleva toda la mercancelada que quiera venir ya no va a ver ya no, ya ¿le lleva? no por la camina no por su carnal va a probar está duermi no voy a dormir hoy 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 con esta conchada que me estoy pegando está tremendo con este joder hermano aquí pudo marisco pescado cangrejo ay qué rico está con esa picadilla todo salvaje todo salvaje no hay nada no hay nada pero hay nada pero que nada es que nada es el chilito que pico le dio un toque tiene chilito también es el chile para la peña no me da la pena esta olada esta rico esto por la vida mi hermana por la vida cerca hermano estoy dando oro así el cerco que te damos 10 dólares 6,6 leches y es más tomate sabe más rico este yo compro varios lugares no vamos a ver casi uno un agüito toma una poca también va trae el agüito también pues miren hermano estamos disfrutando la nueva el nuevo viaje para acá donde José los esperó con Conchita buriles concha negra del salvador ceviche un ceviche que aquí wow miren lo que me voy a llamar este hombre aquí de mi aquí va para tres hechas miren aquí esta la concha negra con la de coger miren wow gracias a Dios hay más de 100 en cada cajito miren pura sangre miren hermano sangre es pura sangre esa es pura vitamina miren ya lo puse atrás miren hermano vamos a llevar estas conchitas para para comer ceviche allá en Atlanta ceviche allá Morales saludos para el cuñado Morales ahí mi hermana blanca allá en Atlanta saluditos ahí para ellos este a compartir estas conchitas allá con Morales mi cuñado y mi hermana blanca que tiene años de no comer esto ahora mira preparate Morales y ahora si te vas a subir el pelo de coco con la vitamina del barisco del bar yo lo quiero aparte mira este lo van a comer esta viva a poco esta viva es que yo pero te ves con el limón te muero te muero pero las otras las vamos a limpiar más limpias porque estas las dejamos con huecos echaste frijoles no, hoy queda la voy a pedir allá a la libertad y las otras no tenemos las bolas mini que se pasan bien miren ahí están ahí están en la charolita larga aquí si aquí estamos disfrutando mis hermanos dándole gracias a Dios con la oportunidad el privilegio que nos da de estar aquí de estar aquí con hermano yo José así frío así si le picó es que es el verde ese chiquito ya voy a olvidar 11 va a mirar esto queda maravillito lo que ocurre también ahí en el pueblo donde estamos el verde el salvador este chiquito tiene muchas cosas ahí no, 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 no esta rica así es de que ahorita voy yo a comer ya me come la concha pero no, solo arroz y huevo pero poquito ahorita voy a comer florcitas de isote para todos los creyentes salvadoreños aquí hay de todos aquí hay de todos estamos aquí en Florida estas son flores de isote verdad aquí están vamos a probar a como quedaron en el horno en el horno calentando están ricas las flores de isote guau frijoles rojos frijoles rojos ahí está el quesito quiere cremito no hermano quesito de salvador aquí es de que estamos disfrutando verdad este este está chiquita la cuchara esta chiquita la cuchara esta chiquita la cuchara esta chiquita la cuchara está chiquita la cuchara esta chiquita la cuchara y la cuchara así es de que estamos felices muchas de estas la mitad de estas hay que me he hecho porque tengo bastante aquí gracias papito ¡Ale, thank you! ¡Ay, no, lo amable! ¡Ay, no lo, lo amable! ¡Besta, todo, lo amable! ¡Data lo amable! ¡Ay!